El Salón Internacional de Alta Relojería, CIAR, que se celebra en México desde hace 12 años, confirma su interés de posicionar a nuestro país como la plataforma más importante de Latinoamérica para la difusión y fortalecimiento de la industria relojera. En esta edición realizada del 16 al 18 de octubre en las instalaciones del Hotel ST, Regis se reunieron invitados especiales, personajes destacados del mundo social, espectáculos y empresarial, así como amantes de los relojes. Quienes a su arribo al lugar se encontraron con el Lamborghini Aventador SVJ, uno de los vehículos más esperados de los últimos años, cuyos creadores aprovecharon la ocasión para exhibirlo, además es pieza de inspiración de la firma relojera Roger DuBois. En el exclusivo evento se dieron a conocer las innovaciones de 40 firmas relojeras que presentaron ediciones especiales y limitadas, aquí destacó la exhibición Tagore Museum in Motion, una muestra que recorre la historia de la firma suiza que se caracteriza porque su máxima inspiración han sido los deportes y el estilo de vida. En ellas se pudieron apreciar solamente 15 piezas vinti que han sido elegidas para exhibirse exclusivamente en México, entre las cuales se encuentra el Semicrograph, 1916, Solunar, 1949, Datocompax, 1950, entre otros. El lujo es lo tradicional El Sol de México tuvo la oportunidad de platicar con los representantes de las marcas Bobet y Zenit, quienes contaron la historia de sus respectivas casas relojeras, y los detalles de las novedades que presentan. La casa relojera Bobet tiene una historia de casi dos siglos, y actualmente continúa fabricando a detalle todos los elementos de sus guardatiempos, tiene mayor presencia en el mercado asiático. Es una casa que quiere hacer de sus piezas algo único, donde la calidad no es igual a la cantidad, y en la que perdura la tradición donde el reloj no representa un valor monetario, sino la personalidad del cliente coleccionista, dijo Pascal Raffi, dueño de la firma. Este año en el Sear se presentó el Recital 22 Gran Recital, una pieza completamente limitada y artesanal que tiene en la carátula los hemisferios del globo terráqueo en acabados tridimensionales. En este reloj se define todo, el detalle, la tradición, al artesano y se tiene un respeto al coleccionista. La marca cada año presenta en el Sear dos novedades, y solo 60 piezas para todo el mundo, explicó Raffi. Concluyó diciendo que el tiempo ha sido para el ser humano el lujo más importante, y un reloj en la muñeca no solo marca las horas, representa y transmite una emoción, homenaje a México. Zenit la firma explora nuevas fuentes de inspiración y extravagantes imágenes inspiradas en México como, Calaveras, Piratas y la Virgen de Guadalupe que pertenecen al set de exclusivos relojes en edición especial de la colección Deficit O.G. Exclusivos para América Latina y son nueve piezas únicas. Julián Tornare, CEO de la Casa de Lujo explicó que Zenit desde sus inicios se ha dedicado a innovar, y estar a la par de los avances dentro de la industria. En 1989, fue creada nuestra primera pieza de innovación con un cronógrafo automático, y desde entonces nuestro principal objetivo es crear relojes sin dejar de lado nuestro legado pero sin mezclarlo con novedades. El mercado mexicano para la marca es muy importante es un público que conoce nuestros relojes, sobre todo el char es un lugar que nos impulsa a abrir nuevas puertas, y este año nuestros clientes aumentaron al doble, a la gente le gusta mucho. Después de describir el proceso de fabricación de las piezas, definió al hombre Zenit como elegante, moderno y que busca ser diferente a los demás. ¡Gracias!